Aquí está Valentino, descontrolado. Ha empezado el tío ya que le hace algo, pero a su puto aire. Ahora de momento no obedece mando ninguno, insumisión. Pero ya va, ya va haciendo algo. En real, pero hace algo. Es lógico, es lógico. El ahora no tiene el instinto, pero no sabe. ¡Vamos Valentino! ¡Vamos! El va a su aire. Ahora es cuando hay que enseñarle. Ahora hay que empezar a darle clase. ¡Venga Valentino! ¡Vamos Rosy! Bueno, pues ya iremos puliéndole. Pero ahí está el corte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!